Muy buenas, soy Juan Manuel Guardia Baena y vamos a hablar en esta clase sobre la difunción eréctil, la cual la tenéis un poquito más ampliada en el capítulo correspondiente. Como sabéis, la difunción eréctil es una complicación crónica de la diabetes mellitus y no es una causa infrecuente de difunción sexual. De hecho, tiene un impacto muy relevante ya que supone la afectación psicológica y la afectación de la calidad de vida de estos pacientes. Difunción eréctil se puede definir como aquella incapacidad que puede tener un varón para desarrollar una erección lo suficientemente intensa y mantenida como para poder llevar a cabo de forma satisfactoria el acto sexual. Es difícil muchas veces manifestar este tipo de alteración en la consulta ya que el paciente o no se atreve a preguntarlo o puede no relacionarlo con la evolución de la diabetes. Realmente está muy infraestimada e incluso se estima que los pacientes diabéticos tienen hasta tres veces más posibilidades de padecer difunción eréctil en comparación con aquellos pacientes no diabéticos. Y a esto se le añade que se inicia en una edad mucho más temprana. En cuanto al origen o etilogía de la difunción eréctil, el origen principal es multifactorial. Interfiere en múltiples causas pero podemos agruparla en tres apartados. Por un lado, difunción eréctil de origen orgánico, psicógeno o mixto. A nivel de las difunciones eréctil de origen orgánico, como vemos, tenemos muchas patologías. A nivel endocrino metabólico, por supuesto, el hipoconadismo, el aumento de prolactina, patología tiroidea o supranal o alteración a nivel de nutrición, anorexia, obesidad y de nutrición. También tenemos alteraciones vasculares como la hipertensión arterial, la arteriosclerosis o la enfermedad cardiovascular. También, por supuesto, radiación, tanto una exposición accidental como un tratamiento con radioterapia. También, a nivel orgánico, pues tenemos lesiones traumáticas, por supuesto, infecciones geniturinarias, enfermedades sistémicas o crónicas importantes, patología neurológica, osclerosis múltiples, Alzheimer, Parkinson, epilepsia, neuropatía diabética. También un origen quirúrgico por consumo de tóxicos o drogas y también múltiples fármacos. Todo lo que son psicofármacos, terapia hormonal, la mayoría de los fármacos a nivel hipotensor, betabloqueantes o diuréticos. A nivel del origen psicógeno, pues causas como, por ejemplo, el estrés, problemas sociofamiliares o depresión. Y lo más frecuente, que sea mixto, ¿no? Que haya una causa orgánica y que se resume una causa psicógena. En cuanto a la fisiopatología en la disfunción eléctil, tenemos que saber que se produce por un mecanismo reflejo. Mediante una estimulación nerviosa y sensorial, como puede ser información táctil, visual, auditiva, imaginativa o olfativa, pues todo esto facilita la relajación de las arterias y permite la entrada de la sangre en los espacios vasculares de los cuerpos cavernosos y esponjosos, produciéndose de este modo un aumento del volumen y de urgencia. En todo este fenómeno también participan otros elementos como las prostaglandinas, también hormonas del hegeo nadal, lactotropo y a nivel tiroideo. Y es clave la participación del óxido nítrico, el cual es un potente vasodilatador que se sintetiza y produce en las fibras del sistema nervioso parasimpático y por las células endoteliales ante un estímulo sexual. Y el fin de todo este proceso, todo este mecanismo, se produce por una enzima que es la enzima fosfodisterasa, la PDE5, que inactiva toda esta reacción. Y justamente a este nivel van dirigidos los últimos tratamientos farmacológicos que se encargan de inhibir a esta enzima para que se prolongue su efecto. Por lo tanto, en resumen, tenemos tres elementos necesarios para una erección normal. Por un lado, que tanto los centros nerviosos que transmiten el estímulo a los nervios pudendos como los nervios del pene estén intactos, que los tejidos réctiles, cuerpo cavernoso y cuerpo esponjoso sean normales y que el flujo de sangre que llega a las arterias sea el adecuado. En el paciente con diabetes, concretamente la difusión eréctil, se produce sobre todo por una afectación vascular que precede a la afectación neuropática. Sin olvidarnos que pueden también existir otras causas como en paciente no diabético. Debido a un insuficiente control metabólico, con una mantenida de hiperglucemia y un tiempo de evolución prolongado, todo esto conlleva la formación de productos de estrés oxidativo, como radicales libres, que dañan el endotelio. Por tanto, se produce un fallo en la producción y síntesis, así como liberación del óxido nítrico, junto con fenómenos de hipoxia y arteriosclerosis. También por la afectación microangiopática se afecta la mielina, que es la capa que cubre los nervios, que se encarga de mejorar la conducción nerviosa. Entonces los impulsos nerviosos se transmiten de una forma disfuncionante, afectando también a la liberación del óxido nítrico y al sistema de relajación de la musculatura lisa y, por tanto, la agregación no es lo suficientemente intensa y prolongada para ser satisfactoria. Si evitamos esta microangiopatía, evitaremos, por tanto, la neuropatía, siendo fundamental un buen control de la diabetes para evitarlo o conseguir detrasarlo. En cuanto al tratamiento de la disfunción eréctil, tenemos dos estrategias. Estrategias específicas y no específicas. En las no específicas, que son muy importantes, tenemos una adecuada educación diariológica desde el inicio del diagnóstico del paciente y mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico que le recomendamos a nuestros pacientes. Hay que tener una visión global sobre todos los factores de riesgo cardiovascular, no solamente desde el punto de vista glucémico, sino también metabolismo lipídico, hipertensión arterial y el tabaquismo. Todas estas medidas son la base para un control metabólico correcto y adecuado y así evitar las complicaciones derivadas de la diabetes. También, por supuesto, hay que considerar si el paciente requiere la valoración por un especialista en salud mental debido a que la causa principal o es coexistente sea una alteración psicógena en la disfunción eréctil. A nivel de las opciones terapéuticas ya específicas, tenemos terapia farmacológica y terapia no farmacológica. Por un lado, en la terapia farmacológica tenemos los inhibidores de la enzima fosfodisterasa 5, que ahora veremos con un poquito más de desarrollo, entre ellos el sildenafilo, la famosa viagra, el bardenafilo y el talafilo. También hay disponibles unos inyectables de prostaglandinas directamente en cuerpos cavenosos. Y entre la terapia no farmacológica tenemos tres opciones, anillo constrictor, un sistema vacío y prótesis inflable. Como hemos dicho, en el primer escalón terapéutico farmacológico en la disfunción eréctil tenemos los fármacos que se encargan de inhibir esta enzima fosfodisterasa 5. Son fármacos eficaces, más aún en los pacientes no diabéticos, pero en los pacientes diabéticos más de la mitad responden, y sobre todo en aquellos con un buen control metabólico. Como curiosidad o anécdota, hay que decir que estos fármacos no se desarrollaron directamente para esta alteración, esta patología, sino que su primer estudio fue como tratamiento de la hipertensión pulmonar y la capacidad erectógena fue un efecto no esperado. Entre los efectos secundarios tenemos varios, pero habitualmente son leves y transitorios y casi todos son síntomas derivados del efecto vasodilatador del óxido nítrico. Entre ellos tenemos dolor de cabeza, cefalea, ludo de fracción, molestias abdominales inespecíficas, sensibilidad a la luz, fotofobia y visión borrosa. Y está contraindicado en pacientes mayores con afectación renal, hepática o cardiológica y es muy importante decir que es incompatible con aquellos fármacos derivados de los nitratos, ya que pueden potenciar mucho el efecto hipotensor. También reseñar que el tadalafilo es un fármaco también de este grupo, pero a diferencia del sidenafilo depende de la estimulación. Por tanto, la pareja puede elegir el momento en que desea mantener las relaciones. Y nada, muchas gracias, espero que hayáis entendido mejor este tema.